Me gusta lo que han mencionado, perdona que te interrumpa, por el tema de lo que ha podido padecer una persona de este tipo y creo que es muy importante que aprendamos a empatizar con este tipo de situaciones. ¿Qué consejos podrías darnos a cualquier profesional o a cualquier persona en general para tener en cuenta el paradigma y poder empatizar con este tipo de problemas? Pues a ver, al entrenador lo primero que le digo es que escuche y que haga una valoración en la evaluación inicial, no solo valore lo que es el típico pues oye has padecido alguna enfermedad o tienes dolor en el pecho cuando haces ejercicio, o sea el típico cuestionario de salud que hacemos para ver si hay riesgos, sino que vaya más allá, sino que vaya a la historia de la persona, al contexto de la persona y nos explique en el momento y en el punto donde cree que empezaron todos los problemas relacionados con el peso, ¿vale? En qué momento empezó a tener un poco más de importancia ese peso corporal. Normalmente suele aparecer entre los 7-10 años y eso normalmente, luego hay otras personas que bueno pues aparece por un episodio esporádico de la vida que ha cogido peso y ya está. Pero normalmente empieza ahí. Y claro, ya hay un proceso que hay que entender. Entonces el entrenador tiene que escuchar. Si no escucha, no puede saber, está juzgando sin conocer toda la historia de la persona, ¿vale? Entonces es importante eso. ¿Cómo vive el ejercicio? ¿Cómo ha vivido las dietas? Antes de poner una dieta, ¿cómo te relacionas con la alimentación? Antes de hacer ejercicio, ¿cómo te relacionas con el ejercicio, no? ¿Qué te gusta? ¿Qué has hecho? Si has hecho algo antes y no lo has hecho. Muchas cosas de ese estilo. Y luego a la población general lo que le digo es que haga una reflexión. Es decir, esa carta que se hace a su yo antiguo explicando cómo y cuándo empezó todo ese sentido de, pues, de, oye, me importa mi peso, quiero cambiarlo y qué ha ido pasando. Para que entienda todos los episodios por los que ha ido pasando y qué ha hecho y qué le hubiera gustado hacer. Eso es importante. Vale. O sea, al final, en gran parte se trata de escuchar más y hablar menos, por así decirlo. Escuchar mucho. Una persona que viene con, es decir, creo que escuchamos poco, ¿vale? Es decir, vamos muy rápido si queremos un antes y un después rápido, ¿vale? Es decir, al final nosotros somos los propios que alimentamos a la rueda, ¿no? Es decir, venga, que yo pongo mi web, tengo el antes y el después, entonces lo que quiero que venga la gente es que para ese antes y el después, entonces lo que busca es el después. Pero en ese después hay muchas cosas. Es decir, cómo lo ha conseguido, cómo, qué va a tener que hacer para conseguir eso, qué va a ocurrir cuando consiga eso, qué ha ocurrido en otras veces que ha conseguido eso y qué ha pasado posteriormente, ¿sabes? Es decir, que es que eso no se cuenta porque no se ve en una foto, pero es que eso es lo que condiciona a la gente año tras año tras año tras año a estar un poco obsesionado con esa pérdida de peso, ¿no? Que lo que habría que ver es para qué, por qué y sobre todo en qué sentido, qué objetivo tiene, si es más estético, si es más salud, que puede ser estético y no me parece mal, ¿eh? Es decir, que me parece perfecto porque al final, oye, también nos queremos ver bien y está ahí, ¿no? Pero tenemos que saber los motivos reales. ¿Por qué? ¿Es estético para qué? ¿Para ser aceptado por la sociedad? Entonces tenemos un problema, ¿sabes? Porque la sociedad posiblemente te va a dejar de aceptar por cualquier otra cosa. Vas a conseguir eso y vas a tener otra cosa. Entonces, a lo mejor hay que hacer un trabajo de cómo te sientes tú, de autoconfianza, de cómo te ves reflejado en el cuerpo. ¿Te das asco? Es que hay gente que le da asco a su propio cuerpo. Entonces, claro, eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo podríamos trabajar este tipo de cosas? Entiendo que tiene que ser un equipo que cuente con psicólogos, por ejemplo. A ver, para mí, yo siempre lo digo, la parte psicológica me parece fundamental, pero sí, en el caso de no existir, porque la gente entiende al psicólogo como ir al loquero, que yo sigo diciendo, el psicólogo es una persona que te va a ayudar a desarrollarte personalmente a nivel estructural y mental, ¿vale? Es decir, te va a estructurar las ideas y mentalmente vas a trabajar sobre ellas para que sean mucho más positivas y entiendas el camino que tienes que recorrer. ¿Que no tenemos esa parte? Bueno, hay herramientas. Es decir, por ejemplo, la escritura, por ejemplo, esa carta que te he dicho yo, ya empieza a ser una parte de conciencia de todo lo que ha ocurrido, ver los episodios más traumáticos y a partir de ahí trabajar sobre ellos. Entonces, ¿se puede hacer sin el psicólogo? Bueno, puedes hacer ciertas cosas, pero sigo diciendo, al final, el psicólogo tiene herramientas que nosotros no tenemos y que pueden ayudar a que realmente el programa de entrenamiento o de alimentación y entrenamiento sean mucho mejores. Pero hay gente que con el entrenamiento y la nutrición consiguen cosas muy, muy, muy positivas. O sea, que dependerá de la persona. Vale. Y ahora, ha hablado también del tema del peso, de la importancia que se le da y estuve leyendo un artículo que tenía en tu web y hablaba sobre los condicionantes o que, digamos, se relacionan con el éxito en un proceso de pérdida de peso. Y uno de ellos era el de la pérdida de peso temprana. Esto, en realidad, puede ser un arma de doble filo porque puede que la veas, pero no siempre es lo más saludable, por así decirlo. ¿Qué puedes decirnos al respecto de esto? Claro, pues, a ver, la gente lo que quiere es perder peso rápido, ¿vale? Y lo que le motiva y lo que le va a motivar durante el programa de entrenamiento o un programa general va a ser que se vea en la báscula el peso. Tiene su lado positivo y su lado negativo. Es decir, el lado positivo es que le mantiene, le adhiere. El lado negativo es que no tiene que significar que está mejorando su salud porque puede ser que esté perdiendo masa grasa y masa libre de grasa, es decir, masa muscular. Y está claro que lo que vendemos, me voy a incluir porque estamos en el ámbito, como somos del ámbito del entrenamiento, vendemos mucho el antes y el después. Entonces, ese antes y el después es entrenamiento en 12 semanas, pierde 10 kilos. Ya, pero de verdad ese es el objetivo, perder 10 kilos. Es decir, ese es el objetivo concreto. No vamos a hablar de mejorar tu capacidad para subir escaleras, tu capacidad para tomar mejores decisiones, tu capacidad para introducir ciertos alimentos, o sea, las capacidades de la persona. Pues creo que nos equivocamos. Ahora, yo entiendo que esto, cambiar este concepto es súper difícil. Por lo tanto, es importante que en tu programa las primeras semanas sí que se vean resultados. Pero a mí me gustaría que en algún momento la gente no se centrase tanto en la báscula o por lo menos que hubiera profesionales, no digo que desaparezcan los otros, digo que por lo menos haya otros que digan, mira, no es tan importante el peso, lo vamos a conseguir, vamos a mejor a tardar un poquito más, pero vamos a mejorar muchísimo tu calidad de vida. Y que lo perciba, la gente lo perciba de verdad, que está mejorando su calidad de vida. Entonces, eso es otro servicio y la gente que decida a dónde quiere ir. Oye, no, no, es que yo quiero perder peso, yo quiero perder... Pues ya está. Oye, mira, yo quiero mejorar mi condición física y a partir de ahí ver cómo evoluciona mi peso corporal. Ya es muy diferente. Ya es muy diferente. Entonces, esa parte a mí me gusta más. Y es lo que yo intento mostrar. ¿Por qué? Porque esta parte, cuando pierden ese peso, ¿qué ocurre después? Si ya hemos visto que a los cinco años, más o menos, casi todo el mundo está recuperando el peso. ¿Sabes? Si lo hemos visto en los propios estudios de investigación que nosotros hemos hecho, a los tres años los hemos vuelto a evaluar y han vuelto a un peso menos algunos. Y esos son los que hay que decir, vale, ¿qué has hecho tú para conseguir mantenerlo? Y es, pues, han mejorado en su toma de decisiones, han ido introduciendo en su rutina diaria el ejercicio y una alimentación, pues, basada más en otro tipo de alimentos y en esa toma de decisiones, es decir, su contexto. Por lo tanto, eso es importante trabajarlo. ¿Por qué no hacerlo durante todo el proceso? Gracias.